La Secretaría de Educación ha decidido prorrogar la suspensión del proceso de alternancia educativa en el distrito de Barranca, Bermeja, por recomendación de la Secretaría Distrital de Salud. Desde la Secretaría de Educación, a través de la circular 062, hemos tomado la decisión de prorrogar el proceso de suspensión de la alternancia hasta el próximo 21 de junio, teniendo como base la solicitud hecha por la Secretaría de Salud, en donde nos manifiestan que de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la pandemia hay un aumento significativo de casos y el porcentaje de camas UCI está por encima del 85%. Luego del anuncio, el Secretario de Educación mencionó que las instituciones deben continuar con la planificación y fortalecimiento del retorno presencial a las escuelas y colegios de la ciudad. Es importante reiterar que esta suspensión de la alternancia no exime a las instituciones educativas de avanzar en los procesos de planificación de los ejercicios de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, del cual nosotros como Secretaría de Educación hemos venido en un proceso de acompañamiento. La situación se toma por la crítica situación que vive el distrito y el departamento como consecuencia del COVID-19 y a pesar de que se determinó la suspensión hasta el 21 de junio, la fecha puede variar en anticipación o postergación según el comportamiento de la pandemia. Digamos, si bien la circular 062 hace una prórroga en la suspensión hasta el 21 de junio, es importante comprender que la dinámica o el comportamiento epidemiológico se está monitoreando permanentemente. En esa medida puede existir un cambio en la decisión antes del 21 de junio de acuerdo al comportamiento de la pandemia y a las decisiones que tome también la Secretaría de Salud. En este momento Barranca Bremeja registra alerta roja por ocupación de camas del 100% en unidad de cuidados intensivos. Por esta razón se toma la determinación de suspender el proceso de alternancia. ¡Gracias!